Hemos tenido con nosotros a lo largo de muchos años a un gran amigo, un ser humano, un gran padre, hijo, legislador y que evidentemente nos ha enseñado a lo largo de este tiempo, tras el paso del cáncer que ha estado batallando y llevando a lo largo de varios años, nos deja un gran aprendizaje de que ese vaso de agua fría y de las cosas tan sencillas y simples que podemos hacer todos los días, le demos el gran valor que necesitamos todos tener en día a día, en lo cotidiano. Juan Pablo, desde aquí, desde el Senado, sabes que te queremos mucho, que eres un extraordinario ser humano y que por supuesto estaremos aquí para cuando necesites de cada una de nosotros.